Yo la veo diferente Está bailando en el medio de la gente Ahora se dedica a salir Para mí que sea siguiente Que ese bojito pelea ese date Ahora me entano mi gana de verte Está para repetir Otra vez dice que me arriesgo siempre a dos veces Ya la veo diferente Está bailando en el medio de la gente Ahora se dedica a salir Para mí que sea siguiente Que ese bojito pelea ese date Ahora me entano mi gana de verte Está para repetir Otra vez dice que me arriesgo siempre a dos veces Ya le gusta mi prenda cuando llego Ella ni se da cuenta Me entendea toda la noche quiere que yo la atienda Y yo pienso en ti fumando una vela Esperando tu mensaje que diga que ella venga No creo que comprenda Pero ella es mi diablita y creo que yo nunca me he dado cuenta Estoy sentado de ella Estoy sentado de ella y se me acerca Me dice en el oído que en la noche me cae Yo la veo diferente Está bailando en el medio de la gente Ahora se dedica a salir Para mí que sea siguiente Que ese bojito pelea ese date Ahora me entano mi gana de verte Está para repetirlo otra vez Dice que me arriesgo siempre a dos veces Yo la veo diferente Ahora sale a rumbear Ya no le importa esa gente Que la va a criticar Ella es mi bebecita Ya me llama porque me necesita Yo soy diablita y ella es mi diablita Por la noche ella se excita Yo la veo diferente Está bailando en el medio de la gente Ahora se dedica a salir Para mí que se hace vigente Que ese bojito pelea ese lente Ahora me entano mi gana de verte Está para repetirlo otra vez Dice que me arriesgo siempre a dos veces No y así